En esta nueva entrega de los mariscales de Napoleón, veremos a dos de los más importantes, inclusive de los mejores mariscales del imperio, que ganaron varias batallas para Napoleón, sobre todo uno de ellos que creo es de los más conocidos junto con Miogá, Lan y Ney, el mariscal Dabu, quien tendría una meritoria victoria en la batalla de Auerstadt, sorprendiendo al mismo Napoleón, pues si bien la batalla de Jena es sonada, la victoria en Auerstadt, no es muy conocida siendo esta la victoria más insignia de la campaña alemana, puesto que Dabu, con una pequeña fuerza, logró derrotar al grueso del ejército prusiano, pero me estoy adelantando, hoy conoceremos a dos mariscales del imperio napoleónico, sin más que decir, comencemos. Louis Nicola Dabu, es considerado como uno de los mejores mariscales de Napoleón, nació en Anu, en 1770, estudió en la Real Escuela Militar de París, al término de sus estudios, entró como subteniente en el regimiento de la Real Campaña de Caballería en 1788, con tan solo 18 años, algunos años después ascendería jefe de batallón del tercer regimiento de voluntarios de Yon, entre los años de 1793 a 1795, alcanzó el rango de general de brigada en los conflictos de Mosella y del Rhin, donde destacó por su valentía y su audacia. Sería amigo personal de Dussain y de Dino, tomando parte del asedio de Luxemburgo. Después del asedio de Mannheim, Dabu fue tomado prisionero por los austríacos, liberado poco después en 1796. Fue su amistad con Dusser lo que le hizo conocer a Bonaparte, pues fue presentado ante el general Corso por medio de este. Bonaparte seguiría la recomendación de Dusser y emplearía a Dabu como comandante de la Brigada de Caballería del Ejército de Oriente, de modo que participaría en la campaña de Napoleón en Egipto, contribuyendo junto con Dusser en la victoria de la batalla de Abukir. Dabu fue uno de los que se opondría a abandonar Egipto, pues pensaba que aún tenían posibilidades de ganar. Pero al ver que la mayoría de sus compañeros apoyaban la evacuación, debió de firmar un documento en donde también él mostraba su apoyo a los demás generales camaradas suyos. Fue tomado como prisionero por los británicos en su regreso de Egipto junto con su amigo Dusser. Cuando regresaron a Francia, Dusser se integró a Bonaparte en el ejército de reserva, mientras que Dabu permanecería en cuarentena. Fue allí donde se enteraría poco después de la muerte de su amigo, en Marengo. A Dabu se le ofrecería por tercera vez el puesto de general de división y esta vez lo aceptaría luchando en Italia. En 1802 Napoleón encargaría la orden principal de los granaderos de la guardia consular. Se casaría en ese año con Anne Leclerc, hermana del general Emmanuel Leclerc, lo que le convertiría en familiar de Napoleón al casarse su hermana Paulina con el general Emmanuel Leclerc. Sería uno de los que Napoleón nombraría mariscal del imperio en 1804 tras su coronación, el mariscal más joven en ser nombrado. En 1805 tuvo una destacada participación en la batalla de Ulm y de Austerlitz, al mando del tercer cuerpo de la Grande Armée, donde conseguiría grandes victorias. Llegaría tiempo para derrotar a los rusos y a los austríacos en la batalla de Austerlitz. Un año después obtendría una de las victorias más importantes, no solo de su carrera, sino de toda la campaña en Alemania y una de las más brillantes, la victoria en la batalla de Auerstadt. Incluso más importante y más insigne que la victoria de Napoleón en Jena, que se libró ese mismo día. Un sorprendido Napoleón se daría cuenta de que tan solo con los soldados que le había cedido a Dabu había logrado derrotar al grueso del ejército prusiano comandado por el duque de Brunswick, quien moriría en la batalla, y también comandado por el rey Friedrich Wilhelm III en persona. Por su victoria, Napoleón le premiaría concediéndole el privilegio de que el tercer cuerpo del ejército que comandaba Dabu entrara primero en Berlín. También tendría una destacada participación en la campaña de 1807 contra los rusos en la batalla de Eló, diría a sus soldados para animarlos. Aquí morerán los valientes con gloria, los cobardes visitarán los desiertos de Siberia. Dabu asistiría a la reunión que Napoleón sostuvo con el zar Alejandro en Tilsit y se convertiría en el gobernador general del gran ducado de Varsovia. Aún pese a su buena paga, Dabu siempre se encontraba con problemas financieros tratando de costearse la vida que se esperaba de un marescal del imperio. Sin embargo, Napoleón le ayudaría en sus problemas financieros aumentando sus ganancias después de que le dijera a Narbonne, es necesario que yo le dé porque él no toma para sí mismo. En 1808, Dabu sería nombrado duque de Auerstadt en honor a la gran victoria que logró en aquel lugar. Durante 1809, Dabu estuvo presente en las batallas de Egmul y Bagram, siendo nombrado en la primera durante la batalla, príncipe de Egmul. Durante la invasión a Rusia en 1812, obtuvo una victoria importante sobre los rusos en la batalla de Maguilov, pero no pudo derrotar al ejército completo del general Bagration por la lentitud de Jerónimo Bonaparte, encargado del ala derecha durante la batalla de Saltanovca. En la batalla de Smolensk, tuvo un altercado con Miogá, que casi hace a los dos enfrascarse en un duelo, pues Dabu pensaba que Miogá solamente desperdiciaba hombres con sus cargas de caballería y no había obedecido sus órdenes pese al mayor rango de Miogá, quien se quejó de Dabu con Napoleón por no reforzarlo. Napoleón resolvió el asunto poniendo una de las divisiones de Dabu al mando de Miogá. Sin embargo, el general Beliard tuvo que contener a Miogá y calmarlo para evitar un duelo entre los dos mariscales. En la batalla de Borodino, mientras Dabu lideraba a sus hombres, recibió un impacto de una bala de cañón en el abdomen, pero solo lo magulló. Aún con su intenso dolor, continuó dirigiendo a sus tropas para posteriormente recibir un disparo en el muslo. Sin embargo, aún así siguió liderando a sus tropas hasta que la batalla terminó. Después de la salida del ejército de Moscú, fue reemplazado en el mando de la retaguardia por Né, ya que Napoleón lo consideraba más capaz que Dabu para esta labor. Miogá quedaría encargado de la retaguardia, pero abandonaría su puesto y antes de ello, Dabu lo reprendería diciéndole que era rey de Nápoles, pero solo por la gracia de Napoleón y por miles de franceses que perdieron la vida para otorgarle esa corona. Miogá no hizo caso y abandonó el ejército quedando al mando el príncipe Eugene. En 1813, durante la guerra de la Sexta Coalición, fue encargado del ala izquierda del ejército francés en Hamburgo, Alemania, y era por entonces uno de los pocos generales que nunca había sido derrotado en batalla. Inclusive después de la abdicación de Napoleón, Dabu se negaba a abandonar su posición y a rendir la ciudad, pensando que era un truco del enemigo, hasta que llegaron órdenes del nuevo gobierno francés que le ordenaba rendir la ciudad. Durante el regreso de Napoleón en la campaña de los Cien Días, Dabu aceptó el cargo de ministro de guerra. Después de la derrota en la batalla de Waterloo, Dabu intentaría convencer a Napoleón de no rendirse o retirarse y que aprovechara su control del gobierno. Pero Napoleón no hizo caso, recibiría el mando del ejército francés en París, pero a pesar de contar con un número de batallones superior al del enemigo, se vio obligado a firmar el armisticio con las potencias invasoras el 3 de julio de 1815. Dabu moriría el 1 de junio de 1823 por un problema respiratorio. Fue enterrado en París. Jean-Baptiste Bessières Nació el 6 de agosto de 1768. Fue hijo de un cirujano barbero. Comenzaría con su carrera militar en la Guardia Constitucional de Luis XVI. Tomó parte en la campaña de los Pirineos en la Guerra de la Convención. Conocería a su amigo, el mariscal Miura, en el colegio de Cahors. Ambos serían nombrados en 1792 como guardias constitucionales del rey. Sin embargo, la unidad sería disuelta más tarde ese año y entonces Bessières serviría en los Pirineos, en donde lucharía en la batalla de Boulot, como capitán del 22º Regimiento de los Chassers a Cheval. Tomaría parte de la campaña italiana al mando de Napoleón Bonaparte en la batalla de Arcole y de Rivoli, en la cual se distinguió. Como jefe de brigada, acompañó a Napoleón en su campaña en Egipto, destacándose en la batalla del sitio de San Juan de Acre y en la batalla de Aboukir. Bessières sería uno de los que participarían en el XVIII Brumario, lo que le valdría para ser nombrado comandante segundo de la Guardia Consular. El 14 de junio de 1800 tomó parte en la batalla de Marengo, ascendiendo a general de brigada un mes después. Aunque Lance se quejó de no haber recibido refuerzos de él en la batalla. Dos años después sería nombrado general de división y en 1804 sería uno de los nombrados mariscales del Imperio francés, distinguiéndose en todas las batallas importantes que libraría junto a Napoleón en Europa Central, como la de Austerlitz, Jena, Friedland, Eló, Bagram, así como muchas otras, recibiendo el águila de la Legión de Honor y convirtiéndose en comandante de la Corona de Hierro. En la batalla de Eló, Bessières, al mando de la caballería de la Guardia Imperial, apoyó con cargas de caballería para cubrir la retirada de Miogá después de su legendaria gran carga contra los rusos que le dieron la victoria a Napoleón en una de las batallas más sangrientas y ajustadas de la historia, en donde Napoleón por poco es derrotado de no ser por la carga de Miogá y la llegada de Nea a tiempo para reforzar al ejército. Acompañó al hermano de Napoleón, Jerón, para arreglar su matrimonio con la princesa Caterine de Württemberg. Fue enviado a España durante la intervención napoleónica en aquel país, facilitando el ingreso del hermano de Napoleón a Madrid, al derrotar a los generales Blakey García de la Cuesta en la batalla de Moclín. Como premio, recibiría en 1809 el título de duque de Istria. Participó en la batalla de Somosierra y ayudó a la represión de la revuelta en Madrid, ganando en la batalla de Guadalajara y persiguiendo al general inglés Sir John Moore y a su ejército. Tomó parte de la batalla de Asper Nessling, en la cual tuvo sus diferencias nuevamente con el mariscal Lann, quien en repetidas ocasiones ordenó una carga de caballería Bézier, sin que éste le obedeciera, acusándolo de cobarde. La situación no escaló a mayores por la intervención del mariscal Macena. Bézier se pondría al divorcio de Napoleón por sus creencias religiosas. Napoleón lo forzó entonces a aceptar la posición de gobernador de Estrasburgo, obligándolo a recibir a la princesa María Luisa en su entrada a Francia. Participaría también en la invasión a Rusia en 1812 como comandante de la caballería de la Guardia. Cubrió con gran efectividad la retirada de Moscú. En aquellos momentos, entre los años de 1812 a 1813, era considerado por Napoleón como uno de sus mejores oficiales y su más fiel colaborador y amigo. En 1813 recibiría todo el mando de la caballería francesa. Su éxito más destacado sería la victoria en la batalla de Bagram, en la que ordenaría una carga que desconcertó al enemigo. En la víspera de la batalla de Lutze, en 1813, acompañó al mariscal Marmont a desayunar, pero se rehusó a comer nada, excusándose de que no tenía hambre. Marmont finalmente lo convencería de probar bocado. Bessier diría, si una bala de cañón me llevara esta mañana, no quisiera que me llevara con el estómago vacío. Bessier admitiría ante Marmont que le había dicho a mucha gente que no esperaba regresar de esta campaña con vida. Esto es un hecho extraño porque parecería que era obra del destino que Bessier conociera cuál sería su desenlace. Marmont lo vio por última vez subirse a su caballo y con una palidez en el rostro pensó que en aquella batalla Bessier moriría ese día. Mientras hacía un reconocimiento, fue mortalmente herido por una bala que impactó en su pecho, muriendo al instante. Para evitar que la desmoralización se propagara entre sus hombres, la noticia fue escondida hasta el fin de la batalla que culminó con la victoria del ejército imperial. La muerte de Bessier parecería ser una premonición que el mismo Bessier había tenido. Su pérdida debió de ser una terrible noticia para Napoleón, al grado de que no se mencionó su muerte hasta el fin de la batalla para evitar desmoralizar al ejército. Sin dudas, Napoleón perdió uno de sus mariscales más relevantes que requeriría para sus posteriores campañas. Bessier junto con Dabu, son recordados hoy en día por sus magníficas batallas y su brillante ingenio al momento de llevar a cabo una guerra. Napoleón requeriría de hombres capaces que fueran no solo decididos o determinados a cumplir las órdenes, sino que del momento que se requiriera fueran capaces de tomar el mando y de actuar conforme a las circunstancias. Quizás esa sería la diferencia entre un buen soldado y un mariscal. El soldado debe obedecer órdenes, el mariscal debe obedecer órdenes, pero además debe de ser lo suficientemente inteligente y autónomo para tomar decisiones por su cuenta si es que el plan inicial falla o si es que observa una mejor oportunidad. Y es también difícil seleccionar ese tipo de hombres, porque la autonomía no siempre es muestra de inteligencia. Ha habido personas que toman la iniciativa, pero que se equivocan al tomarla y cometen errores porque no son juiciosos al momento de decidir. En cambio, hay otros que toman las mejores decisiones que pueden y que rara vez se equivocan al hacerlo. Napoleón requeriría de estos hombres, de estos mariscales como Dabu y Bessiach. Estos fueron dos de los mariscales más importantes del imperio napoleónico. Ahora es momento de que hagas tus comentarios y de emitir tu opinión. ¿Conocías la vida de Dabu y de Bessiach? ¿Qué opinión tienes de ellos después de conocer sus logros? Si el video te gustó por favor indícalo, comparte este video con aquellos que quieran conocer más de Napoleón y sus mariscales o aficionados a la época napoleónica. Suscríbete al canal para ver la serie completa de los mariscales de Napoleón y de muchos otros videos que estarán saliendo periódicamente. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de San Susi.